La Casa de la Cámara En la Cámara de la Cámara Y en el Cámara de la Cámara La Casa de la Cámara Así es. Ahí, guita. Salí, déjame la puerta abierta. Uno quisiera consagrarse y no robar, pero la casa está sola. No sepas que sí, yo lo busco aquí. ¡Ey, sí! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ay, la bola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! ¡Mire! Yo lo estoy viendo. Yo lo estoy viendo. Sí, pero... ¿Qué? No, pero no te pongas así. No te pongas así. No te pongas así. Yo te conozco, yo sé quién tú eres. Fue el sistema que me llevó a gente. ¡No, yo sé quién tú eres! No te pongas así. No te pongas así. Yo sé quién tú eres. ¿Quién soy yo? Un ladrón. Bienvenido. Bienvenido. Esta es tu casa. Siéntete como en tu casa, hermano. Me siento feliz de que estés aquí. Porque yo tengo que comprender. Tengo que saber quién eres. Tengo que verte para saber quién eres. Es más, incluso déjame presentarte a mi esposa. Mami, me acabe a ver. Mami. Ay, mami, mira de aquí, de aquí. No, no, no. No, porque tú la colocas. Yo me voy a ver ella. Mira, mira quién de aquí. Te lo presento. ¿Tú sabes quién es ese? ¿Quién? Oh, ese es el ladrón. Un ladrón que está aquí. Un ladrón. Salúdalo. Salúdalo, saludalo. No, no, no. Pero con cariño, pero con cariño. Dale cariño que lo necesita. Es un abrazo. No, no, pero no está bien. Así está bien. Así está bien. No hay problema ya con él. Mira qué bien. Qué lindo, ¿eh? No, pero no te vayas. Quiero un café, un té. ¿Algo de comer también? No, no. ¿Algo de comer? No, no le hemos dado, pero... ¿Usted quiere algo de comer? No, no, gracias. Yo estoy a dieta, porque el médico me dijo que estoy sobrepeso. Sí, se nota que estás a dieta. Sí, sí, sí. No, pero no te vayas, no te vayas. Siéntate un rato y tú quieres. Siéntate aquí con nosotros. Siéntate como en tu casa. Obviate, mira. No, es que yo ando rápido. No, yo sé que tú andes rápido, pero nosotros queremos... ¿Vamos a buscar agua, mi rey? No, no, le buscamos agua. No, no, está bien, no, está bien, está bien. ¿No te vayas? No, está bien. No, mira, ve. No, lo que usted quiera, ¿eh? Lo que usted quiera, ¿eh? No. No se le ocupe. No, ay, no. Mire que yo tengo que comprenderlo. Ay, no. Mire que yo tengo que comprenderlo. Digo, no, no es que yo... O que usted a lo mejor pensará, él es psicólogo, ¿no? No es que soy psicólogo. Yo sé, la sociedad lo ha llevado ahí. Fíjense que yo sé que usted, por lo menos, tiene las aspiraciones de ser alguien en la vida, de no andar haciendo este tipo de cosas, pero la sociedad... No, usted no tiene trabajo, lo mejor. Usted no tiene trabajo. No. No tiene trabajo, ¿verdad que no? No, yo me imaginé que no. Por eso usted es el EMI, por favor. No, no, no. Usted se siente mal en esta casa, ahí. Préndele el aire. Súbele el chín al aire. No me haga sentir mal. No me haga sentir mal. No me haga sentir mal. Ay, no. Ahora sí, ¿verdad? No, no, no. Si es frío, bajamos el aire. Ay, no, mata, me siento más matado. No, no, no. Ay, hermano, que yo tengo algo que comprenderte, porque mira, yo soy una persona, y soy una persona pública también, porque yo soy un político. Ay, ay. Ah, ojo, pero estamos en el familia, colega. Bienvenido. Gracias. Gracias.